Hola, muy buenas chavales, bienvenidos a otro vídeo más y en este vídeo voy a presentar la plantilla con la que vamos a jugar la FUT Manual League la Liga FML que bueno, pues comienza ya, ya mismo la estamos empezando y bueno, realmente ya vais a ver algunos partidos, ¿vale? en manual yo voy con un pelín de retraso, la verdad que he tardado en subir la plantilla pero bueno, aquí la tenéis, voy a explicar un poquito por encima yo nunca había jugado manual, ¿vale? en FIFA manual como muchos otros de esta liga, tampoco habíamos jugado en manual y bueno, he estado practicando y tengo que decir que soy muy muy cojo, ¿vale? que realmente mis aspiraciones de ganar la liga son nulas y las de ganar algún partido son muy remotas pero bueno, vamos a intentar defender bien, vamos a intentar jugar muy poquito a poco con calma, llegar e intentar meter alguna que la verdad que el tiro es lo que peor se me da me quedo solo muchas veces y la mando fuera porque tengo muchos vicios, ¿vale? del manual he jugado muchos partidos y tengo mucho vicio de manual entonces, o sea, perdón, de automático entonces en manual fallo muchísimo vamos a comentar la plantilla tenemos en portería el señor Pegovic uno de los mejores porteros que he probado la verdad que me ha ido muy muy bien ya veis que he jugado 43 partidos con él jugador que me encanta Onoja con ancla, ¿vale? es un híbrido como estáis viendo de la Premier con la Bundesliga vamos por el lado de la Premier lateral derecho uno de los mejores del juego, ¿vale? para mí el señor Kyle Walker ahí veis 44 partidos, incluso dos goles ha metido buen jugador, muy buen jugador me encanta a Kyle Walker uno de los mejores MC también para mi gusto a mí me gusta mucho Ramírez y creo que puede ir muy bien en manual jugando en manual porque tiene bastante buen pase muy buen ritmo que eso cuando no das un pase preciso es fundamental porque el jugador va a ir detrás del balón y como veis es mi jugador fetiche he jugado 191 partidos con él como veis le falta mucho gol no es un jugador que marque muchos goles pero es un jugador que corta muchísimo balón es muy rápido apoya muchísimo a medio campo y tiene 53 asistencias por lo tanto viene muy muy bien a mí es un jugador que me encanta el señor Ramírez que no puede faltar en este equipo y extremo derecho estrenando prácticamente 5 partidos solo he jugado con él en el Chelsea, claro en la serie así que lo he probado bastante más el señor Juan Cuadrado con esas 5 de skills que bueno, vamos a intentar hacer un poquito de filigrana intentar dar la sorpresa de delantero centro tenemos al señor Kun Agüero con ese Warrate alto-bajo esas 4 de pierna mala y esas 4 de skills y ese pase bastante alto 77 para ser un delantero centro la verdad que es un jugador muy muy completo creo que puede ir bien en manual porque ya digo tiene el pase bastante alto tiene muy buen ritmo y bastante buen regate nos podemos meter con él hasta la cocina de MCO hemos puesto a Di María quería un MCO que también apoyara atrás que también bajase bastante para sacar el balón en manual que es muchísimo más difícil y creo que Di María es perfecto para esto tiene ese Warrate alto-alto y 71 de físico yo creo que puede ir muy bien Di María Ángel Di María por el lado de la Bundes en el central tenemos a Boateng con sombra con ese Warrate normal-normal vaya bicho 1.92 brutal este central me ha encantado lateral izquierdo tenemos al señor David Álava con 86 de ritmo y 79 de defensa bastante bastante bueno me ha gustado mucho Álava tenemos en el medio campo a Kundogan que a mucha gente este año no le gusta yo con sombra sí que me gusta porque le falta un pelín de defensa pero con sombra se compensa muy bien además le sube aún más ese 80 de ritmo y de extremo izquierdo tenemos al señor Marco Reus con esos 91 de ritmo además le hemos metido cazador y la verdad que es brutal este jugador ahí veis 21 partidos 19 goles para un extremo decirme si no son números bestiales este es el 11 inicial luego por aquello de bajar la media hemos metido a los 4 más cojos del juego Tisdale y Zemlo son los 2 peores con 40 de media no hay jugadores peores en el FIFA y luego ha metido a Ramos por si la cosa se complica y hay que tirar de cerrojazo al señor Cavanda que también es muy rápido y bueno le puedo poner en cualquier parte de la defensa por si hubiera alguna expulsión y al señor Dombia por si se complica la cosa y hay que correr e intentar hacer otro golito algún bueno algún gol la verdad que voy a hacer muy pocos goles en esta liga he podido practicar poco y la verdad que no meto un gol al arco iris pero bueno yo creo que nos vamos a divertir muchísimo chavales tengo ganas de empezar creo que va a haber mucho retraso cuando mandemos balones ahí fuera de estas jugadas que son gol siempre lo vamos a pasar muy mal cuando el balón no quiera entrar pero bueno la verdad que van a ser unas risas con todos los participantes la verdad que son tíos de puta madre espero que os suscribáis a sus canales y no os perdáis ni un partido porque la verdad que es muy original esta liga esta liga en manual que la verdad que no he visto ninguna yo particularmente no he visto ninguna así que nada chavales espero que disfrutéis espero que paséis por los vídeos que dejéis like que estéis ahí a tope con la liga y nada pues que gane el mejor y que sobre todo que nos divirtamos y os divierta a todos también vosotros los espectadores un saludo chavales y nos vemos en esta liga hasta luego